A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim ¿Acaso no transcurrió un largo periodo en que el hombre no existía y ni siquiera era mencionado? Por cierto, que creamos al hombre de una gota de esperma capaz de reproducirle y lo pusimos a prueba para distinguir al creyente del incrédulo y le agraciamos con el oído y la vista y le evidenciamos la guía pero algunos fueron creyentes agradecidos y otros incrédulos ingratos A los incrédulos les hemos preparado cadenas, argollas y el castigo del infierno En cambio, los justos creyentes beberán de copa al de vino que no embriaga mezclado con agua extraída de una fuente del paraíso llamado Cáfura Fuente de la que beberán los siervos de Alá y que harán manar cuando y donde quieran Porque cumplieron sus promesas y temieron el día del juicio, cuya devastación arrasará todo Y, a pesar del amor que tenían por los bienes, alimentaron al pobre, al huérfano y al cautivo Y dijeron, os damos de comer solo porque anhelamos el rostro de Alá y su complacencia No queremos de vosotros retribución alguna ni agradecimiento Por cierto, que tememos a nuestro Señor y el día terrible y calamitoso, el día del juicio Alá les preservará del mal de ese día y le llenará de esplendor y alegría Le retribuirá con el paraíso y con vestimentas de seda por haber tenido paciencia Estarán reclinados sobre lechos, a pesar del calor del sol y de la crudeza del frío Serán cubiertos por la sombra de los árboles del paraíso Y sus frutos estarán al alcance de las manos Y rondarán entre ellos jóvenes sirvientes con vasijas de plata y copas cristalinas Moldeadas en plata, con la forma que a ellos les plazca Allí se les servirá vino que no embriaga, mezclado con jengibre Extraído de una fuente del paraíso llamada Salsávil Y rondarán entre ellos sirvientes de eterna juventud, con bebidas y alimentos Cuando les veas, creerás que son perlas esparcidas Y cuando contemples el paraíso, sólo encontrarás delicias y un gran reino Quienes lo habiten, vestirán de verde, satén y de brocado Y llevarán brosaletes de plata Su Señor les dará de beber una bebida pura Y se les dirá Esto se os ha dado como retribución por vuestras obras Vuestro esfuerzo ha sido reconocido Por cierto, oh Mohammed Que te hemos revelado el Corán gradualmente, acorde a las situaciones Sé paciente ante los designios de tu Señor Y no obedezcas a quien sea pecador o desagradecido Y recuerda a tu Señor por la mañana y por la tarde Los incrédulos que te desmienten aman la vida transitoria y descuidan el difícil día del juicio Ciertamente, nosotros los hemos creado Y hemos fortalecido su constitución física Y si quisiéramos podríamos sustituirlos por otros semejantes a ellos Esta revelación es un motivo de reflexión Entonces, quien quiera que se encamine a ser su Señor Y saber que nadie podrá encaminarse a menos que Alá así lo quiera Alá es omnisciente, sabio Introduce en su misericordia a quien Él quiere Y a los iniquos les ha preparado un castigo doloroso Y a los iniquos les ha preparado un castigo doloroso